El sexo y el erotismo son elementos fundamentales de donde empieza la noche. Cada personaje se relaciona con la sexualidad, el deseo y el erotismo de forma particular. Incluso no lo hacen siempre igual. Dependiendo de la circunstancia específica, viven el sexo de manera diferente. Mientras que en cierto momento el sexo es una manera de entregarse al gozo y al placer, en otras circunstancias se convierte en la manera más intensa de manifestar el amor. Pero también es una forma de explorar las obsesiones, las manías, los deseos secretos e inconfesables. Y del mismo modo, en algún punto se convierte en un instrumento de perversidad, de sometimiento, en un vehículo para controlar a los demás. El sexo en donde empieza la noche salta de la carnalidad más escatológica al erotismo más delicado y sutil, para convertirse en ocasiones en violencia y abuso, pero para reivindicarse también como una manifestación pura y profunda del amor. Merece la pena diferenciar el ejercicio del sexo y el erotismo que los personajes practican con la reflexión que hacen en distintos momentos acerca de la sexualidad. La combinación entre ambas, acción y reflexión, permite integrar las conductas con las ideas que las producen. La sexualidad humana es muy compleja y posee un sinfín de matices y posibilidades. En donde empieza la noche se exploran solo algunas de ellas, en especial aquellas manifestaciones que nos permiten acercarnos a los tres grandes temas de la novela, el poder, el deseo y la traición.